El paparón Aunque tú no me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Logro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu maldita Y yo no sé que sepas nunca el llanto mía Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como mi vida No me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mi futura emperatriz Mi amor es tan fuerte y loco Te voy a dar un besito en la punta de la marina Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa Contigo me voy mi santa Que yo quiero vivir Contigo me voy mi santa Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir El día que tú naciste Nacieron dos cosas bellas Nació el sol Tres Nació la luna Y nacieron las estrellas Ay, lita Me quieres dejar Sabina Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Venga, güey Venga, güey Venga, güey Venga, Lili Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir No me quiero sufrir No te vas a comer El marquito No me quieres dejar Machito Sí, güey Venga, güey Venga, güey Venga, güey Te oí va Aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida Aunque me cueste un traguerrón Contigo yo voy a tu casa Comer un pedazo Delechón Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Cuando vaya a mi casa, se va a sentir bonito, porque mi abuela esta preparando el collar y el sombrerito. Oye tu me quieres regalar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir.